bienvenidos entonces a esta nueva edición de ginova tv news del día 10 de diciembre edición número 23 como estás eso muy bien por suerte y poniéndole pilas a lo que queda estamos en en la recta final casi del año y si es expectante también por lo que va a suceder en breve y hoy con el evento de game awards bueno vamos a comenzar con las noticias bastante rápido hoy lo hicimos un poquitito antes cosa de que la gente pueda ver la entrega de hoy de los premios vamos a empezar con una cosa que nos había quedado colgado de la semana pasada que era el super nintendo world que se va a abrir en universal japón el 4 de febrero de 2021 el super nintendo world es no atracciones en un parque dentro de un parque de diversiones que es universal en japón y que va a tener tres atracciones que son mario kart cupas challenge que por lo que vi es parecido a la gente conoce y universal el spiderman donde va a ser un radio en un carrito y vas disparando y cosas por el estilo pues es similar a eso y los otros dos parecen un poco más como para chicos que es el power up bank y challenge y el jojie adventures es una especie de montaña rusa parece para chiquitos o por lo menos posee por las fotos porque todavía no hay digamos un vídeo muy concreto de las expresiones que en general no te muestra mucho te ponen la foto del tráiler con algo súper fantástico que no sabemos que como es el teaser del teaser del teaser exactamente es una cosa así y imagínate lo que es una cosa por el estilo este así que bueno de las noticias que tenemos hoy lo que comentábamos antes de game awards hoy 20 30 gracias el presión y después de 21 horas a las a la 1 la mañana acá obviamente la argentina está este evento que organiza llegó está en ley con un montón de invitados va a ver en esta ocasión tres ciudades que van a participar que son los ángeles londres y tokio con diferentes presentadores va a estar hidro kochima estar tom holland va a estar gargadot va a haber un montón de personalidades este participando del evento así que vamos a ver quién es que el que se lleva el juego del año no sé si vos viste alguno de los nominados este eso y si te alguno que te gusta para juego del año si estuve bastante pendiente de una vez que anunciaron los premios de ver qué había en cada categoría se polémicas algunas si yo tuviese que decir a mí me pareció que el que más me llamó la atención fue el gozo de fujima está bien yo también voté por el mismo y me quedó ahí queda el last of us 2 que está por ahí atrás de ese sí pero no no me parece no 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 a mí por eso yo elegí el gozo de fujima apareció de lo mejor del año así que vamos así que vamos a ver qué se presenta hoy hay un rumor que estuvo corriendo que quizás muestren un pequeño teaser de la película uncharted que es otra cosa que también me interesa para la gente que ya está acostumbrada de game award siempre hay algún este por premier ahí exactamente con los trailers y que muestre algo del ring no sé si va a mostrar pero si miraba hoy obviamente se puede dejar mi granito de arena pero si miraban hoy los comentarios es el juego más pedido para que se muestre algo vamos a ver si sucede o no pero si alguna cosita va a haber haber un montón de invitados va a estar bueno aunque sea para levantar un poquitito el ánimo no se va a estar divertido por lo menos pienso yo son varias horas sabemos que él declaran los premios también ocho claro va a ver va a haber un montón de cosas seguro van a mezclar algunas cosas que tienen que ver también con películas para ver una banda seguro porque había dicho este llevo que va a estar lavando tocando música no sé qué tema será no de que quizás hay gente es un clásicas a mí me gusta a mí me gusta mucho la verdad la parte orquestral de música de videojuegos me encanta así que eso estaba cuando presentan los premios del final y cómo se llama esto y hoy quizás muestren algo bueno del lado por un tísel un poquito más con alguna imagen cita una cosita por ahí y vamos a ver qué pasa la verdad que tiene mucha muy buena producción este votan para la gente que no sabe votan medios de todo el mundo que se van eligiendo en cada país y los medios son los que eligen quiénes son los nominados y también está el choice de las personas social player choice por decir una manera que ganó caso a tsushima también estaba viendo ahí por ahí que estaba ahí el juego elegido como la gente así que vamos a ver este cómo se desarrolla así que vean los tienen canal de game awards todo junto en youtube hoy 20 30 horas presión 21 horas comienza ya el evento después tenemos un montón de más que nada son noticias cortitas de salidas de juegos escorpión inversos de war que el complete edition sale el 14 de enero juegazo así que es súper súper recomendado no creo que este vaya a estar muy caro así que está está muy bueno después también se anunció que nautido bueno puso ahí a neil drogman de vicepresidente que estaba el albergue presidente de neil drogman y pasó a ser copresidente con evan waltz y es una cosa presiden dos presidentes de ahora mitad y mitad este pero bueno no sé si será que tiene que ver con con las dos pasos o no pero bueno está ahí de de copresidente en en horito después no pero se sabe el porqué de la movida no entonces les pintó supongo no igual convengamos que sobre todo en la producción de algo con mucho revuelo el tema de esas cuestiones que venimos hablando durante todo el año del crouching del crunching perdón del tema de la presión de que inclusive que la empresa en sí fue estigmatizada dentro del rubro de los animadores 3d por el trato que se recibe y demás así que alguna vuelta de tuerca a eso también le tienen que encontrar sí vamos a ver si tiene que ver con con toda esa movida o que a ver responde a cuestiones que son netamente empresariales pero pienso que es una reestructuración no no me suena raro sí bueno está bueno en mi heaven que estaba hace un tiempo con un chart que no está más o muchos cambios en los últimos años una lástima para mí pero bueno veremos como como siguen los próximos lanzamientos de acá de cara a las consolas nuevas a ver qué va a pasar esta semana también se anunció atlus anunció que el persona 5 strikers va a salir para precisión 4 switch y pc vía steam el 23 de febrero que hermosos son las personas está muy bueno sí 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 es un poco a bien me resulta un poquito de desigual pero bueno hay que tener paciencia para jugarlo mucho texto y a mí me pone un poquito impaciente eso pero está buenísimo el juego así que para la gente que estaba esperando que eso saliera digamos en el occidente ya está anunciada la fecha después una cosa del gran turismo también que no se anunció en realidad la gente se dio cuenta que en el caso del turismo 7 en el juego se pensaba que iba a estar dentro de los primeros seis meses del 2021 y ahora en los últimos trailers que hicieron una especie de reel con juegos de playstation 5 abajo ya te pone en desarrollo así que yo imagino que quizás mínimo salga en noviembre del año que viene el juego es común que te pongan fecha confirmada claro es una cosa por el estilo este así que eso está como pendiente era uno de los juegos también que más espero en el caso de lo que tiene que ver con playstation 5 después también tuvimos noticias del proyecto atia que estaba como súper perdido que era el juego de square enix que se mostró en la presentación de playstation 5 y por lo que se sabe va a estar exclusivo para dice para play 5 por dos años pero también decían que es play 5 y pc para ambas consolas o sea para ambas consolas para ambos plataformas o sea que en realidad lo mismo casi porque el que tiene que tiene eso es muy muy de tener pc así que seguramente no le va a resultar digamos mucha mucha preocupación que el juego este no lo pueda jugar en xbox así que eso va a estar disponible este por un tiempo exclusivo convengamos que el hecho de que un juego salga en peste ya le ponen al alcance de todos sí 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 por eso así que ya eso es inclusive hace que la demanda después por el juego en xbox no sé si salvo que sea aún hace un título increíble que baja muchísimo aparte quién sabe dónde vamos a estar dentro de dos años no como están las cosas no sé así que si hay un otro bicho en la invasión a alguien no sé ya a esta altura de cómo están las cosas no se sabe estamos ahí fuera de terminar el 2020 si por favor no llamemos giladas para el 21 que se termine este 2020 porque la verdad empieza a normalizarse las cosas con el tema de la vacuna y demás porque ya no se aguanta más en otras noticias el meal of honor a bombión hay gente que estuvo viendo ahí necesita 340 va a ser el juego más grande de historia y 340 gigabytes es un juego de vr a la gente no conoce me da la forma está muy bueno pero 340 gb de espacio necesita para poder instalar se superó al call of duty que estaba con 275 por ahí así que no sé supongo esas texturas no sé mega alta resolución a no saber cómo es el tema pero es zarpado 340 gb este para el mea de la forma vr a bombión supongo va a estar bueno pero bueno ahí empiecen a liberar si lo quieren jugar a hacer un poquito de espacio este empecé no es tan grave así que no pasa nada pero no sé en las demás en la forma salida de empecé de muchísimo es una animalada que más presencia por sesión soft time el remaster esto no sé si se me sorprende pero se pasó al 18 de marzo del 2021 como que la verdad mira en un juego que mucha expectativa no sé si había y terminó pasándose qué sé yo la verdad si lo patean para realmente tomarse el laburo en serio genial porque la verdad que daba bastante penita si era era como demasiado literal no tenía mucho remaster parecía una especie de emulador hd una cosa por el estilo una lástima la verdad porque es un juegazo pero bueno sí sí es como decís y van a mejorar texturas y van a cambiar aunque sea unas cosas en la estructura del juego y no sea como decíamos esto de estar escalado de más resolución mejor y eso también acompaña con la gente de ubisoft que ya el far cry 6 no tiene fecha ahora estaba en febrero ya no se sabe cuándo va a salir que era uno otro de los títulos importantes de ubisoft que dicho sea de paso sacó tres juegos que para mí son muy buenos en que en sus géneros que salió en la hora este hace en términos de dos meses sacó tres juegos está muy bueno es el watch of legion para la gente que le gusta este estilo de juegos bueno el valhalla que está buenísimo y el inmortales ferns rey sí que es un juego estoy jugando muchísimo que debo andar ahora por las 30 horas por ahí esos tres juegos van a estar también justo en el número 02 de la revista de ginova magazine y la verdad está muy bueno esa mezcla del lado por completo de wild open world la verdad que estado está muy piola así que sí sí les gusta ese estilo de juegos échele un vistazo yo estoy haciendo el streaming bastante en twitch tuve como haciendo como 445 noches de seis horitas más o menos streaming largos desde un poquito y zarpado así que este bien 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 con el juego me gusta me gusta mucho y estoy como enganchado quiero seguir jugando lo tiene unos puzzles bastante guachos allí en los dungeons que son los las cuevas del cártaro que te dejan un ratito viste pensando y tenés que rehacer rehacer porque si va cuando entras volver para atrás para no le puedes ir de las cuevas estas entonces de terminarlo así así y medio que te viste pegar un un tiro en el pie por decirlo de una manera no pero bueno tienes que pensar a pensar y salir y eso te dan pasar ahí actualizando en el juego y todo está muy bueno tiene mucho para hacer echen un vistazo al inmortal fénix racing está para un montón de plataformas a playstation 4 exo que para pc está para su dicha así que iba a estar también está para estadía pero bueno si te trata ya en argentina por lo menos no así que aprovechen las plataformas está disponible para ver el juego netflix anunció una serie animada de sonic que hace una serie animada en 3d para 2022 no sé qué va a ser eso pero bueno para mí con la película estaba bien no sé si hay mucho más que decir no de eso mira si se mantiene en esa línea puede llegar a estar bien ahora me suena más al clásico cartoon porque si es todo 3d va a ser tipo no sé no creo que sea el 3d la película eso está más que claro pero igual es como que es un personaje que está tan bastardeado que han hecho tanta basura alrededor del personaje para mí no una serie qué sé yo vamos a ver puede ser pero es más lo que me da miedo que lo que me entusiasma por eso vamos a ver qué qué pasa ojo yo espero que esté buenísimo porque realmente de hecho netflix está invirtiendo plata en hacer un montón de series que tienen que ver con videojuegos bueno the witcher es una de las la próxima temporada es una de las que espero bueno sin ir más lejos está pautada una serie un anime de cyberpunk ahora que está todo el mundo jugando en cyberpunk de hecho no sé si dejaste con el canal en el directo que sí 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 está un directo que uno quiere curiosidad tuvimos la oportunidad de probarlo antes de que el juego salga esté a la venta gracias a la gente de warner así que ahí en playstation 4 pro lo que puedan ver ahí del gameplay está jugado en esos playstation 4 pro la verdad que el juego lo solamente dejé la parte del principio de la creación de los personajes y lo que vendría a ser hasta el acto uno para que la gente mire un poquitito más o menos este tutorial básicamente los tutoriales también hice como para que vean eso y no mucho más porque la verdad es que el juego obviamente tiene muchísima una cantidad tremenda de horas para jugarlo pero prefería este como como con la mayoría de los juegos de streaming es hacer un poco un adelanto salvo casos especiales como el gozo tsushima o last of us 2 que he hecho el streaming completo entero del juego de punta a punta en el caso del gozo tsushima inclusive el platinado del juego con todas las misiones este pero algunos juegos prefiero en el caso de éste opté por por solamente mostrar al principio así la gente este se da si quiere una opinión en base a eso y puede elegir si lo quiere comprar o no la verdad que el juego está muy piola obviamente si tienes una pc high-end con una buena placa de vídeo supera ampliamente a cualquier consola es vivir algunos vídeos de pc con 30 90 y eso es un espectáculo es increíble como como se ve el juego así que si tienen la oportunidad tienen ese tipo de peces y pese por necesitaron nada para mucho así que opté por hacer en la parte de la review y demás va a estar en la parte de consolas y va a haber una gente también que la jueguen empecé por como para tener diferentes opiniones pero bueno la verdad está bueno aprovechen a mirar si quieren ahí el vídeo está justo al entrar al canal de paso así que suscríbanse y bueno exactamente aprovechen la les recuerdo que la preventa hasta la preventa para el número 2 de ginova magazine para la gente que está en capital federal para poder después retirarlo pueden hacer la preventa y luego están los los cuatro puntos de retiro y si no bueno en enero ya cuando saca la revista y lo van a poder comprar inclusive la gente del interior por medio del libre store puntocom por puntuar ahí van a poder tener la oportunidad de pedir la revista para la gente que está como decía en el interior o mismo en cava como quieran o si no bueno pasar pueden pasar este en persona retirarla y va a haber otro punto más que estamos viendo ahora que calculo que va a ser por la zona también de belgrano para que puedan retirar el número uno si quieren comprarlo y conseguirlo así que nada cualquier cosita pueden escribir exactamente cuando está para saber pueden escribir a ginova tv arroba gmail.com y ahí contestamos todas las preguntas o dudas que tengan sobre la revista y bueno para finalizar lo único que quería comentar es estamos todos esperando ahí a ver qué sucede con el tema de las entregas de las consolas de playstation 5 de la gente que hizo la preventa acá en argentina en septiembre la gente que pre compró por sony store ya estuvieron recibiendo está por ese lado viene todo muy bien hubo también que por alguna razón pegaron también este una cantidad de consolas para la entrega de la gente de centro bar que es más que nada en el interior del país y sé que hubo gente que la recibió inclusive gente que pre compró en la segunda en la segunda oportunidad de ese trogar y en sony han recibido consolas no sé bien como es el orden de esto la verdad no lo sé pero el resto lamentablemente el resto de las personas compré comprado en fra vega garbarino musimundo jumbo compu mundo y demás todavía están en esperas la verdad es que hubiera gustado que haya un poco más de comunicación por parte de todas las cadenas en el sentido de decir bueno no te podemos entregar en esta fecha no sé cada tres días cada cuatro días por lo menos notificarte en qué estado está tu pedido y que va a pasar y demás yo sé que la gente de sony estuvo trabajando para para por lo menos a la gente que se lo retrasó darles un código de pcn por un año está bueno la verdad pero bueno todos queremos la consola es así así que vamos a ver qué sucede y que esa información por lo menos comunicarse y decirle al cliente mire no tenemos la consola pensamos que va a estar en esta fecha o esta otra fecha pero tener por lo menos un poco más de comunicación y empatía con la gente que pagó esa gran cantidad de dinero para poder tener precisión 5 obviamente esperamos que esto llegue antes de navidad tengo entendido que por lo menos la semana que viene ya van a ingresar accesorios de playstation 5 y después para la fecha la posterior que es la semana de navidad ya consolas vamos a ver si no sé si es para la gente para estas cadenas que nombre o para el resto y demás pero más o menos se manejan estas fechas a partir de la semana que viene este ya aquí imagino yo que va a haber novedades pero lo que decía me parece un poco pobre que no que no manden un email que no hagan un llamado bueno también eso no quiero hacer un llamado porque no quieren enfrentarse o discutir con el cliente que pre compró las consolas por lo menos tener no sé cada tantos días una actualización del estado en que se encuentra la compra porque obviamente hay mucha gente que ya pagó mientras la gente está pagando en cuotas y merecen obviamente como cualquier persona que compró y como decía antes puso semejante cantidad de dinero en un producto tener un mínimo de información sobre qué está sucediendo porque no hay una nebulosa y la verdad genera mucha incertidumbre muchas dudas y mucha bronca así que como decía antes la gente que compró por sony cero problemas inclusive se entregó antes de los tipulados por lo cual están todos contentos pero el resto por lo que se dice puede ser que haya esos problemas de aduana y demás pero más allá de todos los problemas que hayan detrás de esto me parece que lo importante es tener una comunicación con el cliente así que vamos a ver si se soluciona así que bueno cerramos con esto esta semana bien breves así que vayan ahí a mirar el de cara de los games awards a ver a los games awards así que listo chicos nos vemos la semana que viene ya casi casi una semana antes de navidad así que esperamos que tenemos y vayan a comprar la red eso eso ahí va muy bien eso la paja pre comprar la revi que viene con una nota increíble de mandalorian un montón de cositas copadas y si no tienen la número 1 todavía tienen la oportunidad de comprarla aprovechen así que nada ya ha pasado el chivo nos vemos la semana que viene chau chau y